Si tu mamá odia a tu novia y no sabes qué hacer, tienes que ver este vídeo. Recoritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte. Así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y te invito a regalarme un me gusta y compartir el vídeo con tus amigos. Por supuesto, también puedes seguirme en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance. Y porque hoy es nuestro viernes de preguntas y respuestas, vamos a estar respondiendo a la pregunta de Kali, ayuda. Mi mamá odia a mi novia y no sé qué hacer. En realidad, no sería la primera vez ni el primer caso que cuando un hombre tiene una novia, una enamorada, una esposa, la mamá, la detesta. Está totalmente en contra. Y esto no significa que tu mamá sea buena o que tu mamá sea mala. Simplemente las mamás, en su criterio, quieren lo mejor para sus hijos, en la mayoría de los casos. Y en esta circunstancia concreta, lo más posible es que ella sienta que esa mujer no es lo mejor para ti. Lamentablemente, para tu mamá, quien va a despertar con ella todos los días, quien va a lidiar con su mal aliento, su mala cara, sus berrinches, con sus tropiezos y dicen por ahí, con cada pedo que se tire, eres tú y no ella. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿Forzar la situación? ¿Tratar de hacer las amigas? No. Jamás intentes hacer eso. Jamás te pelees con tu mamá por tu novia. Y jamás busques conflicto y pelea con tu novia por tu mamá. Si lo que quieres es seguir con esa relación y no dañar la relación con tu mamá, obviamente tu mamá no se va a quedar contenta. Eso, o sea, no la vas a hacer feliz quedándote con esa chica, es obvio. Pero ella te va a tener que entender y vas a tener que hablar con ella y decirle, Mira mamá, realmente yo sé que por muchísimas razones ella no te cae bien, no te parece que es buena para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así yo soy feliz y por lo tanto voy a continuar mi relación con ella y lo que voy a hacer es más bien evitar hablar de ella contigo, evitar mencionarla. Yo te adoro, te amo, te quiero muchísimo y mantengamos una relación sana y saludable, haciendo de cuenta que esta persona no existe. Porque al final del día, si me caigo, seré yo el que me levante. Si sufro, seré yo el que sufre. Si tengo alegrías y progreso, seré yo el que las tenga y sé que a ti te va a afectar porque me amas. Pero realmente en este momento he decidido que quiero continuar esa relación con esa persona. Y obviamente no permitas ya que tu mamá te hable nada, ni bueno ni malo de ella, ni que te pregunte. Si por ahí te pregunta, dile, ah, todo muy bien, gracias. Y con tu novia lo mismo. Obviamente ella ya tiene que haberse dado cuenta, ya tiene que saber que tu mamá la odia. Y si no lo sabe y si no se ha dado cuenta, no se lo digas. Simplemente dile que tu mamá no es de las personas que suele llevarse muy bien con la pareja de sus hijos. Que lo mejor sería tratar de mantener las relaciones separadas. Y si ella ya se dio cuenta, ya lo sabe y han tenido inconvenientes, sin pases. Dile que si bien es cierto, tu mamá es la más importante y todo lo demás en tu vida. En tu vida amorosa. Ella es la más importante. Tu mamá será tu mamá siempre. Pero tú has decidido que quieres tener una relación bonita y saludable con ella. Y que por tanto, lo mejor sería evitar hablar de tu mamá. Y si el problema también es con la mamá de ella, de su mamá. Y mantener las relaciones separadas. No forzar las cosas a tratar de juntarlas, llevarlas a pasear, a comer juntas. Porque no, si no se llevan bien, no debes hacerlo. Si en algún momento surge de manera natural y comienzan a llevarse mejor, quizás pase. Pero no trates de ser tú el que fuerza las cosas. Porque vas a terminar incomodándote tú mismo y incomodándolas a ellas. Porque ella me miró, porque ella me dijo, porque la otra me incinó, porque me miró mal. Y vas a tener que terminar sacando partido por una o por la otra. Y créeme, si sacas partido y defiendes a tu mujer, que sería lo lógico y lo racional. Tu mamá se va a resentir y va a sufrir y le va a fastidiar. Y si sacas partido por tu mamá y tratas de darle la razón a ella, tu novia se va a sentir mal, va a sufrir y obviamente va a sentir con quien estoy. O sea, con el hijito de mamá o con un hombre. Y te vas a ganar más problemas. Entonces, si tu mamá odia a tu novia, no te estreses demasiado. No permitas que te afecte demasiado. Mantén las relaciones bastante separadas, distantes la una de la otra. Porque al final del día, así como tú tienes muchos amigos que de repente no se llevan entre ellos y puedes mantener la amistad con cada uno, vas a tener que si decides seguir con esa chica, que aprender a lidiar con la relación. No te vayas en contra de tu madre, no te vayas en contra de tu novia, de tu enamorada, de tu esposa. Simplemente aprende a lidiar con el problema. Recuerda que muchas veces en el problema está la solución. Y que no es lo que está ocurriendo, ni el fastidio que ellas están sintiendo, ni el odio, ni las ganas de matarse. Lo que realmente te está afectando. A ti lo que te está afectando es de repente ese deseo porque se lleven bien. Pero tranquilo, no tienen que llevarse bien para que tú puedas tener una relación feliz con ambas. Que sería lo ideal, pero pues, no vivimos en el mundo ideal. Así que, recoritas, muy tranquilos, muy serenos, aplicar lo que les he comentado en este videíto. Y también recuerden que si no se han suscrito al canal, pueden hacerlo ahora mismo. Regalenme un me gusta, compartan el video con sus amigos y síganme en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance. Los quiero muchísimo y los veo mañana en un videíto nuevo. Bye!